Hola a todos, soy Dan, Dan vive y tras el éxito anterior con mis primas hoy me he traído a mis dos primos que son muy bien y vamos a hacer hoy el si te ríes pierdes pero no un si te ríes pierdes cualquiera sino que también lo vamos a mezclar con un challenge que está ahora muy de moda que es el Donete Hot Challenge que lo tenemos por ahí, ¿no primo? que son estos donetes, ¿vale? que son unos donetes normales pero uno de ellos es picante así que cada vez que nos ríamos vamos a ir sumando un punto que esos puntos serán al igual a que nos tenemos que tomar un donete ¿vale? así que a ver quién le toca ese donete picante y bueno, vamos a tener de jurado a mi hermano que está por ahí atrás, saluda David muy bien, que él es el que irá apuntando cada vez que nos ríamos, ¿vale? así que dentro intro antes de empezar este reto vamos a saludar a la primera persona que comentó el vídeo anterior así que de aquí te mandamos un saludo y te invitamos a ti y a todos los demás que estéis viendo este vídeo a que intentéis hacer el reto con nosotros así que ¡dentro vídeo! no, 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 no no, 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 no no, no, no Luke que me hagas ostias no me has visto no me hagas no me hagas no me hagas me hagas ¡No la pegas tú! ¡Toma! ¡Toma agua para agua en ahí! Es que es muy buena, tío. Jalente Balito. Dime si vas a volver algún día. Si espero te doy una pervida. Si mato de un golpe de amor. Dime. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Va, va. Bueno, según lo que yo os he estado contando, Javi se ha reído siete veces, Dan cinco veces y Santi cinco veces. Un paquete. Recuerdo que en cada paquete hay un donete que es picante y bueno, pues os deseo suerte. Bueno, hemos preparado también aquí un mini vaso de agua. Para que cuando nos toque el picante podamos beber. Así que vamos a ir ronda por ronda, ¿vale? Vale. Le vamos a pegar solamente un bocado, ¿vale? Porque como tengamos que comer todo esto, no voy a. Vale, así que una, dos y tres. No te lo amas. No lo amas. Segunda ronda. Una, dos y tres. No me lo amas. Tercera ronda. Una, dos y tres. ¿Te ha tocado? Este pica, este pica. ¿Sí? ¿Te ha pica mucho? No, no, no. Es mi normal. Sí, 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 sí. Es que lo sabía, tío. Lo sabía que no tenía que coger ese. Venga, cuanta ronda. Va. A mí ya no me puede tocar. Venga. Una, dos y tres. ¡Ah, pica! ¡Hostia! Hostia, pica como... Hostia, acabé pica más, ¿eh? No. Que me haya reído. No me haya piñado nada. ¡Ah, pica! Bueno, ya no han salido los dos picantes, así que ya nadie más le puede tocar el picante. Ya sabéis que la primera persona que comente este vídeo lo nombraré en el siguiente vídeo. Y no se os olvidéis de darle a me gusta a este vídeo, compartir y suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Así que nos vemos en el siguiente Dan Vive. Y hoy en Dan Vive vamos a hacer un reto, ¿vale? Ya han empezado mal. Y tras el éxito anterior con el vídeo con mis primas... No, tío, no, no. Antes de empezar este reto vamos a saludar a la primera persona que comenzó el vídeo. No, 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 no. Bueno, según lo que yo estaba contando, Javi se ha reído siete veces. ¡Mua, de ocho! Se ríe. Javi se ha reído siete veces, por lo cual se tenía que tomar siete donuts. Bueno, pues recuerdo que en cada paquete hay un donut picante. Otra vez con donut, me cago en la puta madre. Recuerdo que en cada paquete hay un donut. Me cago en la puta madre. ¡Mua, de ocho! ¡No, no! ¡Mua, de ocho! ¡Bueno! 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 ¡Gracias!